Estaba probando el sonido A ver si me escuchaban o no Ya vamos a empezar de una vez Esto, con la actividad Que yo les esto, les puse ahí En el grupo que es lo del 10% ¿Sí? El plazo está esta noche Yo les decía que me enviaran las Evidencias, pero siempre igual Cuando esto Obtuvieran los 10 puntos, los que no obtuvieran Los 10 puntos no, porque era como para un Premio adicional, ¿no? Entonces Esto Aclararles una cosita, resulta Que El punto donde están Las dos últimas Esperenme, porque iba sacando ahí la mascota Entonces esto Las dos últimas preguntas Que era con un problema ahí Eso había Que hacerlo con tablas de Contingencia, ¿sí? Ya los que Han logrado esto Los 10 puntos me lo han hecho con Teorema de Valles, Teorema de Valles no lo hemos visto Entonces quiero dejar claro Que, bueno, en esto lo voy a Le voy a valer, pero para La evaluación, para la evaluación Debemos trabajar con Los temas que hemos trabajado, como los Temas que hemos visto durante La clase, ¿sí? Porque sería Injusto Sería injusto Con los demás estudiantes que no Alcanzamos a ver ese tema, ¿sí? Lo primero sería verlos O sea, yo no tengo ningún problema y lo podemos Explicar Pero el problema es que ya no tenemos Tiempo, ¿sí? Ya no tenemos tiempo Entonces Para dejarles claro eso Yo ahora al final también les voy a Es decir Cuando ya estén Esto Estén esto Todos conectados Para aclarar esa situación Porque hay quienes que Esto De pronto están viendo también la estadística Esto Inferencial Y entonces Van a tener mucho más bases Para hacerlo entonces Para que todos Tengamos esto El mismo nivel Y lo vamos a desarrollar Por donde lo Nosotros lo explicamos Y repito Porque ese ejercicio se puede sacar Por teorema de valles ¿Sí? Pero Que nos aventaja mucho más Con los demás compañeros Y La idea es que todos Estemos en el mismo nivel Bueno Entonces vamos a A mirar La clase Que nos Corre Es O 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 Porque Habíamos trabajado Hasta el ejercicio 4 ¿Sí? Entonces el ejercicio 5 Que es fundamental Vamos a ponerlo un poco más grande Para explicar Este diagrama ¿Cómo le llaman estos diagramas? ¿Cómo le llaman estos diagramas? ¿Diagramas de qué? ¿Eh? ¿Cómo le llaman? Pero vamos a leerlo Dice Se realizó una encuesta Se realizó una encuesta a empleados De una EPS De la ciudad Para conocer la preferencia de lectura De los tres periódicos semanales Tiempo Espectador Y Vanguardia La información La información Se registró En el siguiente diagrama Si se selecciona Un empleado Al azar Estime las siguientes Probabilidades Con base en el diagrama Entonces aquí tenemos El diagrama Estos son los Diagramas de Venn ¿Sí? Diagramas de Venn Listo Todo Está encerrado En el Está todo en el recuadro ¿Por qué? Ese es el espacio muestral Todo esto es el espacio muestral Todo Todo esto ¿Sí? Todo esto es el espacio muestral Entonces Hay quienes leen el tiempo ¿Quiénes leen el tiempo acá? Leen todo esto Y todo lo que corresponde A la circunferencia Donde está el fondo De color celeste Todo esto Es el tiempo El espectador Es todo lo que está de amarillo Acá Todo esto ¿Sí? Y Vanguardia Que es un color como lila ¿Cierto? Todo lo que está acá Todo ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta En este caso Por decir algo Este 19% Que está acá Yo les pregunto ¿Qué leen? Este 19% ¿Sí? Pregunto ¿Me escuchan o no me escuchan? Profesor, se le escucha feo Creo que me están escuchando ¿Sí me están escuchando o no? Ahora sí Se escucha feo Se escucha entrecortado, profesor Aló Ahora No Pero ¿Sí? ¿Y ahora sí me están escuchando mejor? ¿Bien? ¿Me escuchan? Por favor, me confirman Si me están escuchando Sí, sí se escucha Ah, listo Gracias, Nicole Bueno, entonces Este 19% Que está acá El 19% Que está acá ¿Qué lee? Corresponde a El 19% ¿Lee el tiempo? No, no, no No, no Póngale aquí No, póngale aquí A la pregunta Que yo le estoy haciendo ¿Este 19% ¿Qué lee? ¿Qué está diciendo ahí? ¿Quién me está indicando Este 19% Que qué lee? Que solo lee El tiempo Solo lee el tiempo Muy bien Que solo lee el tiempo Porque si me dice Que leen el tiempo ¿Quiénes leen el tiempo? Por eso les decía Yo les digo El tiempo leen todos estos El tiempo leen todos estos Que están acá Todos Que están acá ¿Cierto? Este 19% Ese 20% Que está ahí ¿Qué leen? El espectador El 20% Que está acá Solo lee el espectador No, solo el espectador ¿Bien? Solo lee el espectador Porque si decimos El espectador Los que leen el espectador Están todos estos Los que están en la circunferencia Del espectador Todos estos Todos estos Todos estos Son los que leen el espectador Este 20% Solo Lee el espectador Muy bien Y este 12% Que está acá Solo lee Vanguardia Solo lee Vanguardia Solo lee la vanguardia Solo lee la vanguardia Listo Perfecto Ya lo tenemos claro Porque los que leen la vanguardia Son todos estos Están acá Que están acá En la circunferencia Ahora Este 8% Que está acá ¿Qué lee? Ese 8% ¿Qué lee? El tiempo Y el espectador Mire El tiempo Y el espectador Sería esto Todo esto Tiempo y el espectador Sería todo esto Todo esto Lo que le estoy señalizando Solo el tiempo Y el espectador Solo el tiempo Y el espectador Muy bien Solo El tiempo Y el espectador ¿Sí? Espera Para hacer Para hacer La realidad En eso Si me dicen Tiempo y el espectador Mire Tiempo y el espectador Es esto Esto es tiempo Y el espectador Todo ¿Sí ven? Todo Tiempo y el espectador Coge Toda la parte del tiempo Y coge todo Lo del espectador ¿Sí? Entonces sería La suma de estos dos ¿Sí? Pero Ojo Como solamente Yo les estoy preguntando ¿Sí? Yo solamente Les estoy preguntando Que lea Este este hecho Por cierto Que me Entonces ya lo dijeron Solo lee el tiempo Y espectador Ahora sí Si hacemos la pregunta ¿Cuántos leen el tiempo Y el espectador ¿Cuántos serían? 14 14% Muy bien 14% Listo Perfecto 14% Ahora Otra pregunta Este 19 Que estoy señalizando Acá Este 19 Que está acá ¿Léen solo Vanguardia y el tiempo? Estoy bastante Como que si me están Haciendo mucho Ay perdón Se me secuye Pero listo Ahora sí Este 19% Que está acá Solamente este 19% ¿Qué es lo que lee? Vanguardia y el tiempo No Este 19% ¿Qué lee? Ahí falta una palabra El 19% Este 19% Solo Vanguardia Y el tiempo ¿No? Solo Vanguardia y tiempo Solo tiempo y vanguardia ¿Sí? Ahí en los factores No altera El resultado Solo el tiempo Solo el tiempo Y vanguardia Y entonces Si yo les pregunto Que lean tiempo y vanguardia ¿Cuánto sería? Sería 25% 19 más 6 25% Perfecto 19 más 6 25% Ahora nos venimos acá Este 16% ¿Qué lee? Solo vanguardia Y el espectador Solo vanguardia Y el espectador Y si preguntamos ¿Cuánto leen Vanguardia y el espectador? ¿Cuánto serían? 22% 22% Que es la suma De estos dos Vanguardia y el espectador Es esto ¿Sí? El diagrama Perdón ¿Cierto? Ah bueno Vamos a aclarar una vez Una cosita Resulta que el espacio muestral Es todo lo que está acá adentro Todo lo que está acá adentro ¿Cierto? ¿Sí? Como aquí no hay valores por fuera Quiere decir que todos los que estamos Nosotros Eso Encuestando Leen cualquiera de esos tres periódicos Porque hay muchos más periódicos Está El Heraldo Está La Patria Sí Está El Universal Está El País de Cali Está Sí Otros periódicos Pero en este caso Todos están leyendo Estos tres periódicos Entonces La suma de todos estos tres ¿Cierto? La suma de todo esto Me da el ciento por ciento Me da el ciento por ciento ¿Cierto? Que es uno Que correspondería al espacio muestral Porque está de manera proporcional Si ustedes suman todo esto acá ¿Ustedes suman todo esto acá? ¿Todo? Me va a dar uno Porque es el espacio muestral ¿Pero qué ocurre? Si hubiese Por decir algo Acá solamente me daría el ochenta por ciento Cero punto ocho ¿Sería el espacio muestral cero punto ocho? No Quiere decir que aquí afuera Me quedaría Aquí afuera me quedaría Esto Por decir algo Si me sumara todo esto cero ocho En un caso hipotético Aquí me quedaría Cero punto dos ¿Cierto? Que no lee ningún periódico En ese En el caso de que En el caso de que ¿Qué? De que eso se diera ¿Sí? Que se diera de esa manera Entonces que aquí suma ochenta Ah, ¿Tú el espacio muestral es el ochenta por ciento? No El espacio muestral Cuando estamos hablando de manera proporcional Es uno Quiere decir que hay un veinte por ciento Hay un veinte por ciento Que no lee ninguno de los tres periódicos Entonces para dejarlo claro En ese sentido Listo Entonces ahora sí Vamos a resolver las preguntas Sin necesidad De recurrir a las anotaciones Porque yo no me he tocado Darles Ay, perdón acá Hacer otra explicación sobre eso Porque cuando son tres Se complica un poquito más Porque hay algo que se llama Diferencia ¿Cierto? Y entonces nos tocaría Como por el poquito más adelante Utilizar otras anotaciones Pero entonces vamos a contestar La simplemente ahí Por decir algo Dice acá Se selecciona una persona al azar ¿Cuál es la probabilidad que lea el tiempo? Entonces, ¿Cuántos leen el tiempo? ¿Quién me dice? ¿Cuántos leen el tiempo? El diecinueve por ciento El diecinueve por ciento Le es sólo el tiempo ¿Se acuerdan que habíamos dicho? El diecinueve por ciento Le es sólo el tiempo De cincuenta y dos Cincuenta y dos por ciento Muy bien ¿Saben cómo salió ese cincuenta y dos por ciento? Pregunto Sólo el centro que respondió La suma La suma de diecinueve Ocho más seis más diecinueve Exactamente La suma De diecinueve más ocho Más seis más diecinueve Me da el cincuenta y dos por ciento Listo, ya Ya eso quedó Claro Ahora Que lea Exclusivamente El espectador El veinte El veinte Muy bien Veinte por ciento Se veinte Veinte por ciento Ahora Que no lea tiempo Ni espectador El doce por ciento El doce por ciento El doce por ciento Muy bien El doce por ciento Quiere decir Que le dé la vanguardia Aunque no le dé tiempo Ni espectador No le dé la vanguardia Listo Ojo con esta pregunta Analícela bien Y no la vayan a responder Así como a la topa Tolontra Lea el tiempo O el espectador Exclusivamente Lea el tiempo O el espectador Exclusivamente Treinta y nueve No Que lea el tiempo O el espectador Exclusivamente Catorce Ocho por ciento ¿Cuatro? El diecinueve No, mire Este diecinueve Que está acá Recuerde que lees Solo El tiempo Profe Catorce Ocho por ciento No Este ocho por ciento Solo lee Tiempo y espectador Solo lee Tiempo y espectador Exclusivamente Exclusivamente Ojo 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 mi cuidado Que alguien me dijo Catorce por ciento Que me está sumando a esto Pero no es que está leyendo Vanguardia Y aquí me dice que Lea el tiempo El espectador Exclusivamente Presente Es ocho Profe No El ocho por ciento Es Tiempo y espectador Solo tiempo y espectador No, treinta y nueve No es Casi, casi Le falta sumar Treinta y nueve Profe, ¿no? No Treinta y nueve Más ocho Cuarenta y siete Cuarenta y siete Por ciento Muy bien Cuarenta y siete Por ciento Efectivamente Es el cuarenta y siete Por ciento ¿Sí? Porque es que Si ustedes miran acá Dice Que lea el tiempo O el espectador Exclusivamente Quiere decir Que no puede leer Vanguardia Estos que están acá Leen Vanguardia Estos que están acá Leen Vanguardia Estos que están acá Leen Vanguardia Y los que están acá Leen Vanguardia ¿Quiénes no leen Vanguardia? Estos tres Por eso de sumar estos tres También me olvidé De hacerle una preguntita ¿Este seis por ciento ¿Qué leen? Los tres Leen todos Leen los tres periódicos Muy bien Leen los tres Periódicos ¿Sí? Entonces cuarenta y siete por ciento Listo Perfecto Ahora Lea los tres periódicos Acabaron de decirme ¿Cuánto? El seis por ciento Seis por ciento Seis por ciento Listo Ahora Miremos acá Lea el Tiempo y espectador Pero no la vanguardia Ahí sí sería el ocho El siete por ciento ¿No? Este ya lo mismo El siete El ocho No, no El ocho El ocho El ocho Ahí sí sería el ocho Muy bien Tiempo y espectador No le está diciendo O Tiempo y espectador O sea De los dos Tienen que leerse ¿Cierto? Los dos periódicos Aquí es el uno O el otro ¿Listo? Ahora A esta Bueno Esta sí En esta sí Tenemos que hacer esto Tenemos que hacer esto La formulita Porque me está diciendo Que lea el tiempo Sabiendo Sabiendo Que lee el espectador Ese sabiendo Que lee el espectador Ahí hay una ¿Qué? Ahí hay una ¿Qué? ¿Probabilidad? No La probabilidad No Hay una ¿Qué? Intercesión Una división Una condición Una condición Exacto Porque se dice Una depende de la otra Exactamente Porque dice Sabiendo Que lee el espectador Entonces ¿Cuál es la condición? Que lea ¿Qué? Que lea el espectador Que lea el espectador Que lea el espectador Entonces es ¿Cierto? Y lo que quiero saber Es T La del numerador Que es T ¿Cierto? Listo Resolvemos Resolvemos Esta condición ¿Cómo resolvemos Esta condición? ¿Cómo la resolvemos? T intersección E sobre Probabilidad de E Espera Espera Entonces acá Sí Probabilidad ¿De qué? T intersección E E Intersección E Sí La intersección T Intersección E Sobre Probabilidad de E Sobre La probabilidad Del espectador Entonces Ya les pongo La gráfica Y ustedes me van a decir Cuánto da es Y ahí está Vamos a ponerlo Más grande Para aquí Que se vea Eso Listo Entonces ahora sí ¿Quién me da el resultado? Profe ¿Cuarenta por ciento? Llegó el chocolate Dígame una cosa Una pregunta ¿Cuánto 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 es la probabilidad De T Intersección E? Que le dan Tiempo Y espectador Ocho No señor El espectador Tiempo El ocho Es sólo Tiempo Y espectador Tiempo Y espectador Tiempo Y espectador Diez Tueve Ocho Ah no perdón ¿Cuánto? Treinta y cinco No Catorce Catorce Muy bien Cero coma catorce Cero coma catorce Sobre la probabilidad Del espectador ¿Cuánto es la probabilidad Del espectador? ¿Quién me dice? Cincuenta Cero cincuenta Profe Pero si es catorce ¿Usted no está incluyendo Ahí vanguardia? Vale cuidado Tiempo Y espectador Aquí me está diciendo Estamos resolviendo Una condición ¿Cómo resuelvo Esta condición? ¿Cierto? Y estamos evaluando Los tres periódicos ¿Sí? Me dice Tiempo Y espectador Aquí tengo Tiempo Tiempo Y espectador Tiempo Y espectador Solamente Saque la vanguardia De un lado Si quieres Saque la vanguardia Tiempo Y espectador Acá No mire la vanguardia Tiempo Y espectador ¿Dónde queda La intercesión De tiempo Y espectador Yo ahorita Les señalizaba Esa parte ¿Sí? Y de acá Esto es tiempo Y espectador Esto Tiempo y espectador ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Tiempo y espectador Cero más ocho Cero seis Cero catorce Ahora aquí estaba preguntando ¿Dónde sale el cero? El cero cincuenta Sale de la suma De todo esto acá De todo esto que está acá Lo sumamos ¿Sí? Veinte Más ocho Más seis Más dieciséis Me da cincuenta ¿No importa que Ahí vaya el resultado De vanguardia Tal vez Que ahí está Por ciento No, es que Ahí no me está metiendo Vanguardia ¿Por qué me está metiendo Vanguardia? Yo estoy realizando Tiempo y espectador En ningún momento No me está nombrando No me está nombrando La vanguardia ¿Sí? Yo solamente estoy trabajando Oye, diga Tiempo y espectador ¿Qué es lo que me está preguntando acá? Tiempo y espectador Señor Creo que lo preguntamos Es por el dieciséis Porque ellos El dieciséis por ciento También leen Vanguardia Claro Entiéndame Entiéndame Lo siguiente Yo lo entiendo Profe Pero por eso es que lo miramos O sea, porque el dieciséis por ciento También lee Vanguardia ¿Sí? No, es que Eso no es lo que me está preguntando Me está preguntando Tiempo y espectador Y aquí en la gráfica Tiempo y espectador El ejercicio que estamos haciendo Significa iniciando Que yo le estaba diciendo ¿Qué es este diecinueve? ¿Qué es este veinte? ¿Qué es este ocho? ¿Qué es este seis? ¿Qué es este dieciséis? ¿Pero el seis no está con el vanguardia? ¿Cómo? ¿Aló? Profe Pues, bueno Ahí yo estoy un poquito confundido Porque Si el seis El cero coma seis Leen los tres Que también es vanguardia Y ahí en la pregunta Aquí me dicen Que lea el tiempo Sabiendo que lea el espectador Independientemente de eso Es decir Yo tengo acá A ver si puedo Ah, mira Aquí yo puedo hacer eso O sea También es vanguardia Pero no está preguntando vanguardia Yo tengo aquí tiempo Yo tengo aquí tiempo Y ahora tengo aquí Espectador Eso Solamente estoy evaluando Esos dos Esta es la intercesión Independientemente De lo de vanguardia A mí lo que me interesa Es esto Yo le voy a preguntar ¿Cuál es la probabilidad Que lea el tiempo Sabiendo que lea el espectador? ¿Sí? No me está preguntando Absolutamente más nada Entonces Por eso lo estoy sacando Aquí aparte Yo lo saco aquí aparte ¿Sí ven? El tiempo y el espectador Es esto Le están cruzando acá Esos dos codos Profe Profe Si preguntaran Vanguardia y espectador ¿Sería el 06 y el 16? ¿Cómo? Si preguntaran Vanguardia y espectador Sería 06 y el 16? Eso sería diferente ¿Sí? Eso sería Si me dice Tiempo y espectador Perdón Espectador y vanguardia Espectador y vanguardia Serían estos dos Entonces ya Yo tendría acá Esta Que sería vanguardia Y Vamos a poner No, esta no Vamos a poner Entraría también el 19 En un caso así ¿Cierto? No Sería esto solamente Eso Lo que me están diciendo Espectador y vanguardia Sería esto solamente Este pedacito La pregunta La pregunta es Por ejemplo Acá coloca Probabilidad de E Pero entonces En vez de probabilidad de E Sería probabilidad de vanguardia O sea Sumaría 19, 06, 16, 12 Es que sería otra pregunta Sí, sí, sí No, yo entiendo O sea Lo que pasa es que O sea Mirando todas las posibilidades Para ver si nos aclaramos un poco Porque es que Es que Lo que yo le entiendo al profesor Por ejemplo Si 25 personas Leen el espectador Pero 5 de ellas Leen también el tiempo No importa Lo que estamos hablando Es de las 25 Que leen el espectador Digámoslo así Sí, sí, sí No importa que 5 de ellas Lean el tiempo No importa Exactamente Porque lo que estoy hablando Es tiempo y espectador Nada más Aquí sí me hace una claridad Que lea el tiempo El espectador Exclusivamente ¿Sí ve? Entonces ya Implícitamente Me está diciendo Oh No puede leer La vanguardia Profesor Sí El todo es que El resultado Está dentro del circulito Del espectador Y se sabe que es del espectador También Sí ¿Cuánto dio eso? Venga 0,28 Esto es igual al 28% 28% Perfecto Listo Listo Eso El ejercicio que teníamos pendiente Y voy a mirar el otro Para que pasemos a una actividad Que quiero que ustedes Traten de hacer Hasta donde más puedan Para ir preparándonos Para el marcial ¿Sí? Y el próximo viernes Vamos a hacer un refuerzo Y vamos a trabajar bastante Lo que es la tablita de contingencia Para que se den cuenta Ustedes también Aunque ahorita Vamos a trabajar Una tabla de contingencia En la actividad que traigo acá Que es la actividad 4 Para que se den cuenta Cómo se puede trabajar Y voy a dejarles Le voy a explicar a ustedes Porque ustedes tienen una de ventana Con los otros grupos Les voy a dejar a ustedes Esto La posibilidad Para que mañana Los que no han podido responderla ¿Cierto? Los que no han podido responderla Me la respondan Mañana Y bueno Los que ya la respondieron Entonces sería injusto Por ello Los que ya respondieron Y no la No le hicieron Y déjeme Déjeme Para que Para que lo hagan Porque es que voy a explicar ahora Un ejercicio Que sé que les puede ayudar Sobre todo Para resolver El tercer y cuarto punto ¿Listo? Entonces Pero vamos a mirar Primero este ejercicio Profe Yo respondí a eso Y yo pensaba Y esto hay que hacer el ejercicio Desarrollar el ejercicio Y yo lo hice Lo abrí Me dio por allí Tarde la noche Y pues Te tocó ahí Como adivinar ¿Por qué? ¿Alte y marina? No 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 Yo pensaba El formulario Y ustedes tienen La hora y media Cuando ya falten Por decir algo Diez minutos Yo les digo falta O quince minutos Pasan los resultados A la A la plantilla Y me envían De todas formas El archivo ¿Sí? Para que Para que ustedes Tenga ahí un punto De referencia De todas formas Ahí yo les doy La posibilidad Porque yo Ahí les pongo La posibilidad De otro Porque si No les coincide Ningún resultado Ponen El otro valor A ver ahí Y ya ustedes Ahí saben Cuánto sacan En el parcial De una vez Entonces Esto Bueno Entonces Pero ya Esto es otro cuento Yo se lo digo ya El viernes Miremos este ejercicio Dice Una empresa Planifica su fuerza laboral Y sus recursos Con base En el número De contratos Que los tenga Anualmente Las probabilidades De obtener Los contratos Son Entonces Este ejercicio Que está acá Es muy parecido Al de los cuatro amigos Que se van por lados Diferentes Y que hay posibilidades De accidentarse O hay un riesgo De accidentarse Como también Hay un riesgo De no accidentarse No hay riesgo De accidentarse Perdón Entonces acá Se pueden obtener Los cuatro contratos Americans Sears Western O contratos Con el estado Estos contratos Con el estado Entonces Acá Vamos a colocar Aquí no hay que hacer La tabla de contendencia Sino una tablita Para colocar los valores Donde diga acá Obtiene 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 los contratos Obtiene los contratos O simplemente No los obtiene No obtiene Los contratos Listo Entonces tengo acá En el caso Del primero La probabilidad De obtener Ah Vamos a llamarle Americans Porque es el primero No porque empiece por A Que sería El 0,08 ¿Sí? Y acá Si la probabilidad De que obtengan El contrato Con Americans ¿Cuál es la probabilidad De no obtenerlo? 0,2 0,2 Muy bien 0,2 Que es el complemento Ahora me vengo acá Y le digo ¿Cuál es la probabilidad De que obtenga Con CIRS Lo vamos a llamar B ¿Sí? Para que nos quede ordenado Es el 0,60 ¿Sí? Entonces la probabilidad De obtener el contrato Con CIRS Es el 60% La probabilidad De no obtenerlo ¿Cuánto es? 0,4 0,4 Muy bien 0,4 0,4 Ahora la probabilidad De De obtener los contratos Con Wester Que le vamos a llamar C Y le vamos a llamar Entonces sería 55% Entonces ¿Cuál sería La probabilidad De no obtener El contrato Con Wester? 0,45 0,45 Sí señor 0,45 Y la probabilidad Entonces acá De que tenga Los Que tenga el contrato Con el Estado Que es 0,65 La probabilidad De no obtener El contrato Con el Estado ¿Cuánto sería? 0,35 0,35 Perfecto Entonces le pongo acá Complemento 0,35 ¿Sí? Listo Entonces ahora sí Listo Yo le saco una pregunta Si él tiene El contrato Con América Es una empresa Totalmente aparte ¿Sí? ¿Incide En que obtenga El de Wester O contratos Con el Estado? ¿Incide en algo? No, ¿cierto? No, no Son diferentes No, no incide Absolutamente en nada Son Entonces esos Son elementos Totalmente independientes Ahora me dice acá La probabilidad De obtener Todos los contratos Entonces la probabilidad De obtener Todos los contratos Sería La probabilidad De A Intercesión B Intercesión C Intercesión D Es decir Lo voy a obtener Todos ¿Sí? Se va a dar La simultaneidad De los eventos Voy a obtener Todos los contratos Entonces como voy a Obtener los dos Entonces simplemente Vamos a multiplicar Sus probabilidades 0,8 Multiplicado por 0,6 Perdón acá Multiplicado por 0,55 55 55 Por 0,65 65 Estaba mirando ahí Entonces hacemos Esa multiplicación Y obtenemos El resultado Yo ahora les paso Este archivo también Para que no tengan Que estar copiando ahí El 0,17% Multiplíquelo por 100 Multiplíquelo por 100 17,16% 17,16% 17,16% Listo Perfecto Listo Ya tenemos ahí Entonces ahora Me vengo acá Me dice Solo Los de CIRS Y contratos Con el Estado Entonces ¿Qué es CIRS? CIRS B B Esto Voy a ponerlo aquí en amarillito Y contratos con el Estado Como me está diciendo Solo Él implícitamente Me está diciendo Que con Americans Él no lo va a obtener Y con Western Tampoco lo va a obtener ¿Sí? Porque me está diciendo Solo Los de CIRS Y contratos con el Estado Él inmediatamente Me lleva a mí A decir Los otros No los obtengo ¿Sí? Porque me está diciendo Solo los de CIRS Y contratos con el Estado Diferente sería Que dijera Obtiene Ojo Los de CIRS Y contratos con el Estado ¿Sí? No está participando En los otros ¿Sí? Obtiene solo los de Perdón Obtiene los de CIRS Y contratos con el Estado Quiere decir Que en los otros No participó En este caso Como me dice Solo los de CIRS Y contratos con el Estado Él implícitamente Me está diciendo Que participó en los otros Y no los obtuvo ¿Sí? Entonces me está diciendo ¿Cómo quedaría Esa probabilidad? Entonces digo Eso sería Probabilidad ¿Cierto? Entonces De A complemento A complemento ¿Sí? Que es Que no tenga El de América ¿Sí? B Que sí lo va a obtener Interceptado con C Que no lo va a obtener C complemento Que es El de Wester Que no lo va a obtener Y Miremos entonces El contrato con el Estado Sí lo va a obtener Entonces lo interceptamos Que es D ¿Sí? Y es Y decimos que Perdón Y decimos que esto es igual Entonces La probabilidad De A complemento Que es 0,2 0,2 Multiplicado por 0,6 Ah, por 0,6 Perfecto 0,6 Listo Multiplicado por ¿Qué? 0,65 No Sí, se falta Pero sigue el dolor 0,45 0,45 Sí Multiplicado por Ahora sí 0,65 Listo Y esto sería igual Tengo esa multiplicación Profe, tengo una pregunta Cuénteme Carolina Profe, ¿por qué? ¿Por qué excluimos El 0,4 Y el 0,35? Es que no No escuché Pero le bajo acá Porque es que Yo tampoco entendí Profe, se olviden El pedacito Bueno, lo voy a volver a explicar Espera, tengo que Carolina Voy a bajarle Volumen Profe, pero daría 3,51 Espérenme Espérenme Ya Ya vamos ahí Entonces Con aliquiado Miren la Miren la expresión Esta que está acá Sí Solo Los desir Y contratos Con el Estado ¿Sí? Solo Los desir Y contratos Con el Estado ¿Sí? Entonces quiere decir Que usted participó En todos ¿Sí? Sí Participó En todos Pero solamente Obtuvo eso Quiere decir Que los otros dos No los obtuvo ¿Sí ven? Por eso es Ah Esa palabra Clave Solo es Esa palabra Solo es clave ¿Sí? Entonces Participó En todos Participó En los cuatro Contratos Sí Sí Claro Los participé ¿Y qué obtuvo? ¿No? Solo los desir Y contratos Con el Estado ¿Qué pasó con los otros? No, no los obtuve ¿Sí ven? Ah, sí Ya entendí Los escojos Son los complementos De los que no participan Profe Exactamente Entonces Por ahí alguien dijo Que esto era Tres coma Cincuenta y uno Cincuenta y uno Listo Listo Perfecto Entonces ahora No obtener Ninguno de ellos Entonces ¿Quién me dice cuánto es el resultado? No obtener ninguno de ellos ¿Cómo se haría? Háganlo y me dicen el resultado Sería la suma de todos De todos los que no se obtienen La multiplicación De los complementos ¿Y cuál es el punto bajo? No, profe Ahí si no sería porque Digamos, en este caso Yo le entendí el paso La multiplicación de todos los complementos El uno punto veintiséis por ciento ¿No, profe? El uno punto veintiséis por ciento ¿Es la sumatoria? Sí, es la multiplicación De todos los complementos O sea, sería lo contrario El primer punto Es la multiplicación De los complementos De todos los complementos A ver, a ver A ver si lo hacemos Profe, el uno punto veintiséis por ciento Ah, sí Como dicen ustedes El uno coma veintiséis Si es esto, ¿no? Sí, uno punto veintiséis Pienso yo Es lo que se cae Se multiplica todo El cero coma dos Cero coma cuatro Cero coma cuarenta y cinco Y cero coma treinta y cinco Pero eso tiene el micrófono bloqueado Y está hablando por celular Profe, no le escuchamos nada Tiene el micrófono Espera, espera Tenía el micrófono apagado ¿Por qué me apagó? Ahora sí Bueno Sí Pongo mi cuidado Entonces Es lo siguiente Aquí estamos diciendo Estamos diciendo Que es la probabilidad De A complemento interceptado B complemento interceptado C complemento Interceptado de complemento Son todos los complementos Porque dice que no tiene ninguno Entonces multiplicamos Todos los complementos Y me da Uno punto veintiséis por cien Ahora mire Este que está acá Este que está acá Que es Contratos De América Con el Estado O de América Entonces América ¿Qué es? Es A Probabilidad Vamos a dejarlo ordenado A Unión D D D Unión D D No B sino D D Ahora sí me está diciendo O Miremos estos dos Contratos con el Estado O de América Entonces es una unión Porque me está diciendo O Recuerde que la conjunción O Me habla de unión La conjunción I Me habla de intersección Entonces si me está diciendo eso Vamos a darlo más Por qué Acá Dice ¿Cómo se haría? Entonces Fíjense que aquí esto Cuando hay unión Yo debo hacerme una pregunta ¿Cuál es la pregunta que tengo que hacerme? ¿Cuál es la pregunta que debo hacerme? Cuando hay unión ¿Qué es la pregunta que me debo hacerme? Si así es excluyente ¿Y son mutuamente excluyentes? Exactamente ¿Son mutuamente excluyentes o no mutuamente excluyentes? Entonces si yo miro los eventos ahí Yo no puedo determinar Si hay puntos muestrales en común Vamos a mirar Vamos a borrar esto acá A quitar esto de acá Y vamos a mirar los que estamos analizando Que son Estos 0,8 Y estos Y este que está acá 0,65 Esos son los dos que estamos evaluando Entonces ¿Quién me dice? Estos dos eventos O no independientes Ya sabemos que son eventos independientes Pero son mutuamente excluyentes O no son mutuamente excluyentes ¿Mutuamente excluyentes? No, por eso lo estoy preguntando Eso es lo que yo le estoy preguntando No me pregunten a mí Usted me responde No Estos dos eventos ¿Son mutuamente excluyentes O no son mutuamente excluyentes? Mire, recordemos el concepto Cuando son mutuamente excluyentes ¿Cuándo dos eventos son mutuamente excluyentes? ¿Cuándo qué? Cuando hacen parte Cuando tienen algún número en común En común, sí Eso Cuando no hay intercesión Perdón Son mutuamente excluyentes Cuando no hay intercesión Cuando el conjunto es vacío En la intercesión ¿Se acuerdan? Y no son mutuamente excluyentes Cuando hay intercesión Entre los dos Pregunto ¿Entre estos dos ¿Hay intercesión? No ¿Sí o no? Bueno Vale, que hago Cuando a mí me preguntan Que si hay intercesión Y yo no lo puedo No lo puedo definir así claramente Yo debo hacerme otra pregunta ¿Estos dos eventos Se pueden dar de manera simultánea? Es decir ¿Yo puedo tener el contrato A Y el contrato D? Sí Entonces, ¿qué son? ¿Eventos qué? Mutuamente Mutuamente excluyentes No son mutuamente excluyentes No son mutuamente excluyentes Entonces, ¿esto cómo que haría? La probabilidad de A ¿Cierto? Más La probabilidad De D Menos ¿Cierto? Porque como no son mutuamente excluyentes La probabilidad De A Intercesión D ¿Sí? A intercesión D ¿Me enreé? ¿Parece? ¿Se cayó? No, que me enreé Lo que explicó Ah, Johan Yo la pongo aliquiado Aquí me está diciendo La probabilidad De que se dé un evento O que se dé el otro evento Cuando estamos nosotros Hablando de unión Tenemos que hacernos la pregunta ¿Son mutuamente excluyentes O no mutuamente excluyentes? ¿Son dos eventos Mutuamente excluyentes Cuando Ojo Cuando No hay intercesión Entre los dos eventos Y no son mutuamente excluyentes Cuando Hay intercesión Entonces Aquí en estos dos eventos Como yo no puedo mirar Claramente acá Si se interceptan O no se interceptan Entonces yo tengo que hacerme La pregunta Estos dos eventos Se pueden dar de manera Simultánea Es decir Yo puedo obtener el trato A y D Sí Pero si puedo obtener Los cuatro ¿Por qué no voy a poder Obtener dos? Entonces son No mutuamente excluyentes Entonces me dice Haya la probabilidad De A Haya la probabilidad De D Que ya la tenemos Haya la probabilidad De la intercesión Que tenemos que hallarla Y aplique la fórmula Entonces ¿Cuál sería Acá La probabilidad Vamos a sacarlo acá La parte La probabilidad De A Intercesión D Entonces La probabilidad De A Intercesión D Es la multiplicación De sus probabilidades La probabilidad De A ¿Cuánto es? 0,8 0,8 Multiplicado por 0,85 ¿Sí? A 85 ¿Y eso es igual a qué? ¿Eso es igual a qué? 0,68 Ajá La multiplicación 0,65 0,65 Por eso Me equivoqué Ah, ahora sí Tengo mal que me di cuenta Soy humano Me equivoco 0,52 0,52 0,52 O el 52 por ejemplo Pero debemos los 0,52 Pero ahora sí Tengo acá La probabilidad De A Unión D De A Unión D Es igual A 0,8 ¿Cierto? Que es la probabilidad De A 0,8 Más 0,65 Que es la probabilidad De 0,65 Menos La intercesión Que ya la llevamos Que es 0, 0,52 0,52 0,52 Y esto es igual Al 93% No, pues usted es lo que me dice Sí Dio 93% 0,93 Entonces 93% Perfecto Listo Lo voy a marcar acá Guardo los cambios Yo les envío Ahora este Este ejercicio Que está acá Es muy sencillo Lo vamos a hacer Para no perder tiempo Que no nos vamos a alcanzar A hacer la otra actividad ¿Sí? Esto lo dejo Para que ustedes lo hagan No es para entregar De una vez Les digo No es para entregar ¿Sí? Entonces esto La actividad que está De La actividad que está De De La actividad que está De qué Del Del formulario Lo vamos a dejar Hasta mañana ¿Sí? Que es el 10% Que sería el 20% Y nos faltaría un 10% Entonces Regárenme un segundito Vamos a A buscar La La otra actividad La actividad 4 Aquí está Aquí vamos a empezar A hacer esta actividad Entonces Estos son 3 ejercicios También yo ahora se los envío ¿Sí? 2 Y aquí está Mira dónde está el otro Aquí está 1, 2 y 3 Sí Listo Dice A causa de una plaga En 3 grandes áreas Densamente pobladas Con árboles Se hacen consideraciones Para aplicar Fumigación aérea ¿Sí? No con glifosato Con el fin de destruir Las larvas Se hizo una encuesta A un grupo de residentes De estas áreas Para determinar Si estaban O no A favor de la fumigación Los datos Resultantes Se muestran En la siguiente tabla Y ahí está la tabla ¿Listo? Entonces ¿Cuál es el otro 10% Que me perdí? Dicen Le preguntan ¿Ya teníamos un 10%? Ah, no, no, no Perdón Apenas llevamos el primer 10% Que es esto Lo del formulario ¿Sí? El otro 10% Lo sacamos el viernes No, pero en dos clases anteriores Había hecho un trabajo Y que se lo enviáramos Ah, ese es uno Ese es uno Ese es uno Sí Ese es uno Sí, sí Kelly Me está haciendo confundir Sí, ya habíamos hecho uno Que es el de Ya incluso me lo enviaron Que es el ejercicio 3 y 4 ¿Se acuerdan? Que fue la clase Que te fue la luz Antes de esa clase Lo teníamos que entregar Sí, sí, sí Sí lo entregaron Los que lo entregaron Y entonces el formulario Es la segunda ¿Sí? Y el otro 10% Lo vamos a hacer la otra semana Entonces porque es que Nosotros estamos atrasados En una clase Porque el parcial Es de este viernes En ocho días Pero tenemos clase Este viernes Que hacemos el refuerzo Y La siguiente semana Que es la clase Del preparcial Lo vamos a hacer esto Lo sacamos El otro 10% Con un formulario también Para que lo tengan en cuenta Y lo vamos a hacer acá Entonces bueno, listo Entonces acá Tenemos que sacar primero Tenemos que sacar primero acá Cada uno de los eventos Entonces los eventos Que están Entonces ¿Cuántos están A favor de la publicación? Entonces subimos eso A ver cuántos nos dan 50 100 No 104 28 Bueno, ahí vienen 104, profesor 104, sí, profesor Ah, 104 104 104 Listo ¿Cuántos están en contra? 62 No, porque 6 y 8 es 14 Ustedes no pueden Ah 38 64 64 ¿Quién otro? 32 32 Listo ¿Cuántos vienen En el área 1? 28 50 66 Y 14 80 70 80 80 ¿80? Sí ¿Cuánto vienen En el área 2? 52 Esperen, estático Acá 8 y 8 16 25 4 7 8 ¿Cuánto de acá? 52 72 72 ¿Cierto? Y 68, profesor Ah, no, acá son 20 52 Sí, 52 Sí, 52 68 ¿Y aquí? 68 68 68 ¿Y el total de residentes cuánto es? 210 Ah, no 200 200 200 200 200 Así le creo Listo O aliquiado Van a Van a Van a Ahí Les voy a Les voy a apagar el micrófono a todos Y para que nadie hable O aliquiado Ya me tica Le activo nuevamente el micrófono Les voy a decir 5 minuticos ¿Cierto? Porque no nos alcanzamos 5 minuticos Y van a ustedes Hacer los cálculos allá Y me van a dar los resultados acá ¿Cierto? Porque esto ya es muy sencillo Entonces me van a dar los resultados ustedes Y cuando Esto Y si hay alguno de estos Valor que no coincide con alguno Entonces lo explicamos rapidito Listo Para poder pasar al segundo punto Que es Este es el que me interesa Para que ustedes se den cuenta Con el ejercicio que está en Propuesto en el formulario Entonces Les dejo ahí 5 minuticos 7.22 A las 7.27 Arrancamos nuevamente Los micrófonos están apagados Ustedes no pueden hablar Entonces Para que cada uno Esté trabajando Gracias Entrablez ¿Cómo se los puntos fromudsman Ustedes no pueden hablar ¿Cómo se les da Es decir «Más Estudios» Unos ¿Todo? Gracias. 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 Bueno, resultados. Ya se han habilitado los micrófonos. ¿Cuál es la probabilidad que sean a favor? ¿Cuánto dio? ¿El cincuenta y dos por ciento, profe? Cincuenta y dos por ciento, perfecto. Cincuenta y dos por ciento. Muy bien, porque es ciento cuatro dividido en doscientos. En doscientos, sí, señor. Ahora, ¿cuál es la probabilidad que pertenezca al área tres? ¿El sesenta por ciento? No, que pertenezca al área tres. ¿A la área tres? Treinta y cuatro por ciento, perdón. Treinta y cuatro por ciento, sí. Sí, sí, treinta y cuatro por ciento. Entonces, este sesenta y ocho que está acá, se divide en doscientos. Recuerden que siempre es sobre la, sobre el espacio muestral. Listo, ahora, ¿cuál es la probabilidad que viviendo en el área tres no haya opinado? ¿Cuál es la probabilidad que viviendo en el área tres no haya opinado? ¿Qué hay ahí? ¿Hay ahí qué? ¿Una qué? Una condición. Una condición, muy bien. ¿La condición es que qué? ¿Cuál es la condición? Que viva en el área tres. Que viva en el área tres. Esta es la condición. Quiere decir que lo que va en la, con lo que está en la condición, es lo que va en el denominador. ¿Cierto? El área tres, ¿qué es esto? Entonces, va sobre sesenta y ocho. Entonces, que me está diciendo que no haya opinado. Entonces, ¿cuánto no hemos opinado de que vivan en el área tres? Esto. Ocho. Sería ocho dividido en sesenta y ocho. ¿Cuánto dio? Once punto setenta y seis. Once coma setenta y seis por ciento. Muy bien. Listo. Ahora, la otra. ¿Cuál es la probabilidad que estando en contra de la fumigación viva en el área tres? Ahí que hay también. Otra condición. Otra condición. ¿Cuál es la condición? Que esté en contra de la fumigación. Muy bien. Que esté en contra de la fumigación. Esa sería la, la condición. Entonces, ahora. Esto. Está en contra de la fumigación. ¿Dónde está? Que está. Entonces, ya sabemos que es sobre sesenta y cuatro. ¿Cierto? Porque recuerden que la condición, la condición va en el denominador. Entonces, sobre sesenta y cuatro. Viva en el área dos. Entonces, ¿cuánto viene en el área dos? Diez. Diez dividido en sesenta y cuatro. Eso es igual. ¿Cuánto digo? Quince punto sesenta y dos. ¿Cuánto, cuánto? Quince punto sesenta y dos por ciento. Quince punto sesenta y dos. Quince punto sesenta y dos por ciento. Sesenta y dos por ciento. Listo. Quince coma sesenta y dos por ciento. Y la última. Si me está diciendo es. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Quién opina? O. Que viva en el área uno. Entonces. ¿Quiénes no opinan? No opinan los que están acá. ¿Cierto? Listo. O. Iba en el área uno. Entonces, son estos los que vieron. Son estos. ¿Sí o no? Entonces. ¿Qué tenemos que hacer acá? Coger estos ochenta. Sumarle los treinta y dos. Y restarle el catorce. Y el resultado lo dividimos en. Doscientos. Doscientos. ¿Cuánto da eso? Cuarenta y nueve. ¿Cuarenta y nueve por ciento exacto? Eh. Sí. ¿Hay posibilidad de tener un decimal por ahí? No. Voy a revisar. No, mentira. No, es por encima decirlo. Profe, profe, ¿me puede explicar desde que espera? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Quién no opine? ¿Quién es los que no opina? Entonces. Entonces, el total de los que vienen en área 1 son los treinta y dos y los catorce. Y no sé si ha sumado dos lejos. El cuarenta y nueve por ciento. Cuarenta y nueve por ciento. Guardo acá. Y me vengo ahora acá. Con este ejercicio. ¿Vos toca? Rapidito porque no nos vamos a alcanzar. Listo. Entonces, ahora acá. Dice, la probabilidad de que Mónica estudie para un examen de estadística es del treinta por ciento. Si estudia, la probabilidad de aprobar el examen es del setenta y cinco por ciento. En tanto que si no estudia, es del cuarenta por ciento. ¿Cuál es la probabilidad de que Mónica apruebe el examen? Esa es una pregunta. La otra pregunta. Si Mónica aprobó el examen, ¿cuál es la probabilidad de que ella haya estudiado? Bueno, pues, Juanmi, quiero que les pueda aclarar algo acá. Estos ejercicios se pueden hacer por un tema que no alcanzamos a ver. Que se llama teorema de Valles. ¿Sí? Pero como, pues, me repito. Hay estudiantes que están viendo estadística inferencial. Y esto se ve en el primer corte de estadística inferencial. Y se ve teorema de Valles. Entonces, tendrían ventaja sobre los que no han visto teorema de Valles. Entonces, para todos. Estos ejercicios hay que hacerlos con la tabla de continencia. ¿Sí? Pues, para hacerlo con la tabla de continencia, lo primero que tenemos que sacar son los eventos. Entonces, el evento A, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el evento A? En el orden que está acá. Que Mónica estudie. Que estudie. Estudie. Bueno, que estudie. Que estudie. Ese sería uno. Y el complemento sería... Y el complemento sería que no estudie. Que no estudie. Eso. Que no estudie. Y el complemento sería que no estudie. Listo. Ese sería el evento A. El evento B, ¿cuál sería? Que apruebe. Que apruebe. Muy bien. Que apruebe. Que sería el complemento B. Que no apruebe. Entonces, que no apruebe. En este caso de... Sí, que no apruebe. Sí, que no apruebe. Voy a hacer la tablita. Voy a hacer la tabla acá rapidito. Insertar tabla. Uno, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Listo. Entonces, aquí tengo los eventos. Sí. Vamos a dejar de todas formas lo mismo. Como lo estamos trabajando para que no se comunan. Yo repito. Sí. Pero yo puedo dejarlo como uno quiera. Sí. Tiene que ser siempre en la fila. El A y en la columna B. No, pero sí. Vamos a dejarlo para que no haya confusión. Vamos a centrar todo. Que nos quede estéticamente. Entonces, aquí sería A. Y aquí sería A complemento. Aquí sería B. Aquí sería B complemento. Aquí sería el total. Y aquí sería el total. Listo. Entonces, ahora sí me vengo acá. Ya tengo los eventos. Ya tengo la tablita. Entonces, vamos a mirar acá. ¿Cuál es la probabilidad que Mónica estudie para un examen de 6 y que es del 30%? Entonces, que estudie que es A. 0,30 acá. 0,30. ¿Cierto? Que es el 30%. Y la probabilidad que lo estudie, ¿cuánto sería? 70. 0,70. 70. 0,7. El 70% que da 1. Listo. 1. Pero resulta que ahora acá, esto que viene acá, voy a poner acá, de color verde. ¿Cierto? ¿Cómo lo reflejo yo aquí en la tabla? Dice, si estudia, ¿cierto? La probabilidad de aprobar el examen es del 75%. Ese 75% yo no lo puedo subir aquí en ningún lado. Porque piense que aquí es Máximo 60% y Máximo 60%. ¿Sí? Profesor, no le interesa. Profesor, tiene mucha interferencia, profe. Tiene interferencia, pero yo aquí no. Sí, se escucha. Como si tuvieran 4 veces. ¿Se era borracho? Sí. Bueno, pongo aliquiado. Espera, Tico, a ver. Ahora sí, ¿me copian? Sí, señor. Bueno, listo, pongo aliquiado. Si yo quiero colocar este 75% con conexión a internet, es inestable. Estamos deshaciendo el internet, yo creo que tengo 80 megas. 75%, yo no lo puedo incluir acá, porque es que aquí está el 30%, aquí está el 70%. No cabría dentro de la tabla. Entonces, ¿a qué corresponde este 75%? Analicemos la situación. Dice, si estudia, la probabilidad de aprobar el examen es del 75%. Ese, si estudia, sería una qué? El total que apruebe, el total. No, no, por eso, no, no, no. Si estudia, ¿qué sería? Yo le estoy diciendo que estudia. Yo ya sé que estudia. La probabilidad de aprobar el examen es del 75%. Ese, si estudia, ¿a qué correspondería? Una, ¿ahí qué hay? ¿Una qué? Intercesión. No. Una condición. Una condición, muy bien. Esta palabra, condición. Una condición. Entonces, como es una condición, vamos a ponerlo acá. Le ponen condición. Hay una condición, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la condición? La probabilidad. ¿Cuál es la condición ahí? B. No, pero, ¿cuál es la probabilidad? ¿Qué? Que estudia. Dice, si estudia. ¿Qué estudia? Estudió. Eso, que estudia. Si estudia, entonces, va en el denominador. ¿Sí? Y dice, la probabilidad de aprobar el examen. Entonces, es B. B. Viene acá. Esto sería igual a 0,75. Intercepción B sobre la probabilidad de venir. No, estoy en el 35. A 0,75. No se me adelanta, pero tampoco se me atrasa. ¿Sí? Listo. Ahora me dice, en tanto que si no estudia, es del 40%. Ese en tanto que si no estudia, aquí hay otra condición. O sea, ya sé que no estudia. ¿Cierto? La probabilidad de que apruebe es el 40%. Entonces, aquí cómo iría la condición. Estoy haciendo así rapidito por cuestiones de tiempo para alcanzar a ser el último. Entonces, ¿qué estudia? ¿Era el complemento? Sería el complemento. Muy bien, el complemento. ¿Sí? Esto sería igual a 0,44. 0,40 es 0,4. Listo. Ahora sí, lo que están diciendo por ahí, vamos a resolver esta condición. Vamos a pasar este ejercicio a la otra hoja. Para que me vean casi acá. Eso. Entonces, listo. Yo vengo acá y digo, la probabilidad, esta probabilidad de B, ¿cierto? Que está acá, que es la condición. ¿Es igual a qué? Entonces, ahora sí, alguien la estaba diciendo antes de tiempo. Ahora sí necesito que me la digan. A intersección, B intersección A sobre probabilidad de A. Perfecto. Entonces, aquí la probabilidad de B, intersección A, sobre la probabilidad de A. La probabilidad de A. Listo. ¿Qué conozco de acá? Conozco la probabilidad de la condición que es 0,75. 0,75. Igual, ¿cierto? ¿Qué conozco de acá? Aquí voy a traerlo acá. Lo voy a colocar acá. ¿Qué conozco de acá? ¿La intersección la conozco? No. Pero conozco la probabilidad de A. ¿Cuál es la probabilidad de A? 0,4. 0,4. Entonces, ahí sí ya puedo despejar. Yo digo acá, entonces, la probabilidad, ¿cierto? De B interceptado con A. 0,3. Es igual. No, como que 0,3. No, es igual. Este que estáis viendo, para atrás, la vamos a multiplicar. 0, perdón, aquí es 0. Sí, 0,3. 0,3. Entonces, 0,3. Sería igual. 0,75. 0,75 multiplicado por 0,3. ¿Quién le ha puesto 0,4 por el 0,3? Gracias por la corrección. ¿Y esto sería igual a qué? 0,225. 0,225. Y ese 0,225 lo pongo acá, porque es B intercesión A. 0,225. Listo. 225. Listo. Ahora me vengo acá lo mismo con esta. ¿Sí? Ya tengo acá y voy a resolver esta. Voy a resolver esa condición. Y yo digo que esto es igual a qué. Entonces, vengo acá. Entonces. Igual a los B. Entonces, B intercesión A complemento. ¿Cierto? Sobre la probabilidad de A complemento. ¿Y cuánto es la probabilidad de A complemento? Que sí la conocemos. 0,7. ¿Sí? Y entonces decimos acá. La probabilidad de B interceptado A complemento. A complemento A complemento A complemento es igual a qué. Ah, no. Pero no. Aquí yo no necesito ponerlo. Ah, sí, sí. Este sería. ¿Cuánto es que vale esto? 0, ¿qué? 0.4. 0,4. Ah, 0,4. 0,4. Que está acá, miren. Perdón. Como sea, no le digo. 0,4. ¿Cierto? Multiplicado por cuánto? Por 0,7. Por 0,7. 0,7. Y eso es igual a 0,28. 0,28. 0,28. Listo. 0,28. 0,28. Esto sería igual a... ¿Cuánto? ¿Cuánto suma eso? 0,50. No más. 0,505. Ahí no se puede despreciar absolutamente nada. ¿Sí? Ah, sí, sí. Ahora, 1 menos 0,505. 0,... Profe, profe, pera, 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 pera. 95. Me confundía en probabilidad. Probabilidad B sobre A complemento igual a 0,4. Se supone que no tiene que dar 0,25, pues el complemento de la otra tiene que dar 1, ¿no? No, 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 no. Entendí, pera, 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 pera. No entendí, ¿qué? No entendí, Johan, repítame. Probabilidad B sobre A complemento a 0,4. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo resuelvo esto? Esto, mire, es que este 0, es que yo me lo hice con el propósito de ganar tiempo. Esto que está acá, ¿cierto? Ya me están dando el valor, que es 0,4, mire. Ya me lo están dando acá, ¿sí? ¿Cómo lo hallamos? No, ese, ¿cómo lo hallamos? Ese ejercicio lo está dando acá. Sí, ya es 40%. Lo está dando ahí, lo está dando el ejercicio. Listo, ahora sí, 0,3, menos, aquí 0,7, menos 0,28, 0,42, que está más fácil por este lado. Y me van a decir, ¿cuánto es 0,495, menos 0,42? 0,42, 0,495, 0,495, menos 0,405. 0,075. Eso, allá iba, listo. Esto más esto le da 0,3, listo. Listo, ya hice esto acá, ahora sí, resolvemos esta pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que Mónica apruebe el examen? ¿Cuánto es? Ahí está el resultado. ¿Cuál es la probabilidad de que Mónica apruebe el examen? ¿Quién me lo dice? Ahí está la tabla. 30%. La probabilidad del 30% es que estudie. 0,28. 0,505. Muy bien, multiplicado por 100, entonces sería 50.5%. Muy bien, Kelly. 50.5%, 50.5%. Perfecto, listo. 50.5%. Listo, vamos a colocarlo acá. Ahora esta. Aquí sí hay una condición. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cierto? Si Mónica aprobó el examen, ¿cuál es la probabilidad que haya estudiado? ¿Sí? Mónica aprobó el examen. Entonces, ¿ahí qué es eso? ¿Una qué? Una condición. ¿Cuál es la condición? Que lo haya aprobado. ¿Y qué es aprobado? B. ¿Qué es lo que quiero saber? ¿Qué es lo que quiero saber? Que haya estudiado. Entonces, va en A. Va en el denominador, perdón. A. Y resuelvo esto. Y resuelvo esto. Esto sería igual a qué? Entonces, si Mónica aprobó el examen, yo ya sé que lo aprobó. Por eso va en el denominador. Aprobó. ¿Qué es esto? Que está acá. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad que haya estudiado? Que haya estudiado esto. Entonces, 0,225 dividido en solas coma, 505. ¿Cuánto da eso? 44,55. 44,55. 55. 55%. Así es como ustedes deben resolver el ejercicio que está ahí en el formulario. Ya como digo, algunos se hicieron por valles porque yo no les había aclarado. ¿Sí? Pero para el parcial, para el parcial, si hay que hacer una tabla de contingencia, le voy a dar el valor a la tabla de contingencia. Le voy a dar un valor a la tabla de contingencia. ¿Listo? Para que ustedes lo sepan, para que la hagan. ¿Sí? Jorge, ahí en el formulario, o sea, no íbamos a dar, pues yo no sé, lo hablo por mí, pero yo no iba a dar ni por... No, no, yo les voy a... No, yo les voy a... Le voy a... Voy a lequear lo que voy a hacer. Yo les voy a dar la posibilidad de que lo intenten nuevamente. ¿Sí? De que lo intenten nuevamente. Los que ya... Mire, ponganle aquí, porque voy a hacer un cambio de pronto. ¿Sí? Por ahora lo voy a dejar esta noche. Miren, no, mañana. Yo mañana les envío el enlace. ¿Sí? Nuevamente para los que ya lo hicieron. Los que ya tienen el 10, no... Ya no, ya, 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 ya terminaron. ¿Sí? Porque yo voy a hacer un cambio ahí. Yo voy a hacer un cambio ahí. ¿Listo? Pero entonces yo mañana les publico eso y les voy a dejar dos días más para que lo... Para que lo hagan. ¿Listo? Pero me toca esperar mañana para poder arreglar el formulario. Entonces, miremos este ejercicio. Que es fundamental. ¿Sí? Estoy guardando acá. Dice, de un grupo de personas que existen a un congreso, nueve hablan francés, dieciocho hablan inglés, veintidós hablan español. Hablan francés y español cinco. Hablan los tres idiomas, cuatro personas. Se elige un asistente y vamos a responder a estas preguntas. Fíjense que aquí me está dando ya una parte de la información. ¿Cierto? Me la está ubicando en el diagrama de Ben. ¿Cierto? Pero puede ser que de pronto yo simplemente les digo, utilicen los diagramas de Ben y ustedes tienen que hacerlo absolutamente todo. En este caso es como para ir manejando el cuento y que ustedes sepan, para el próximo viernes, como tenemos una actividad donde ustedes deben colocar, deben colocar estos, todos los valores. Entonces, lo primero que debemos hacer acá, siempre empezando con las intersecciones triples. ¿Cierto? Una, hablan dos, tres idiomas, cuatro personas. Quiere decir que ese cuatro va acá. Aquí si me tocó utilizarla, acá por este lado. Eso. Cuatro personas. Listo. Lo ubico ahí. Bueno, ahí está el cuatro. ¿El cuatro qué hay? Me voy a matar la cabeza, ahorita acá. No veo, te he hecho una imagen. Listo. Ahí está el cuatro. Entonces, ahora sí. Me dice que, hablan los tres idiomas, cuatro personas. Hablan francés y español cinco. ¿Eso dónde va? ¿Qué parte va? Dígame, vamos a ver. Dígame en qué lado. Acá, acá, ¿cierto? Listo. Listo. ¿Cuánto va ahí? Cinco. Cinco, señor. Porque ya me está diciendo, ¿hablan francés y español? Cinco, ¿cierto? Pero ya hay uno que está acá, mire. Hablan los tres idiomas, cuatro. Aquí ya tengo este cuatro acá. Entonces, aquí no puede ir el cinco. ¿Cuánto debería ir acá? ¿Cuatro? No, cuatro va acá. ¿Uno? Uno, muy bien. Uno. Uno, uno va ahí. ¿Por qué va uno ahí? Porque resulta que, como ya tengo cuatro acá, los que hablan español y francés, los que hablan español y francés, son todos estos. Ya. Como hay cinco, entonces aquí ya hay cuatro, entonces aquí sería uno. Ahora sí completamos, entonces completemos acá. ¿Cuántos hablan? ¿Cuántos hablan francés? Por ahí dicen nueve hablan francés. Entonces, aquí van dos, seis, siete y acá serían ¿cuántos? Serían dos, ¿cierto? Sí. Dos. Listo. ¿Cuántos hablan inglés? Cinco, siete, once. ¿Cuánto iría acá? ¿Qué valoridad? ¿Cuántos hablan inglés? Vale, me perdió. Veintidós, no. Ingleses hablan dieciocho. ¿Sí ven? Ingleses hablan dieciocho. Aquí van cinco y dos, siete y cuatro, once. ¿Cuántos van allá? Y siete y dieciocho. Y siete y dieciocho, perfecto. Y siete y dieciocho. Ahora, ¿cuántos hablan español? Veintidós. Entonces, veintidós. Eran siete, once, doce. ¿Cuántos van acá? Diez. Así es. Perfecto. Diez. Listo. Ahora yo pregunto acá. ¿Cuál es el espacio muestral? ¿Cuánto es el espacio muestral? ¿Quién me dice cuánto es el espacio muestral? El espacio muestral, ¿cuánto es? ¿Cuántas personas hay en el Congreso? El espacio muestral es el número de personas que están en el Congreso. ¿Cuántos hay ahí? ¿Ah? ¿Cuarenta y nueve? Yo conté treinta y uno. ¿Cuarenta y nueve no es treinta y uno, si es? Treinta y uno. Treinta y un personas. Diez y siete. Diez y diez años, qué pena. Porque son los que están acá. ¿Sí? Son los que están acá adentro. ¿Sí? Si usted suma veintidós, más nueve, más dieciocho, están sumando los que hablan dos idiomas y los que hablan tres idiomas. ¿Sí? Ojo que les voy a decir esto, para que lo tengan en cuenta. ¿Cierto? Para mirar lo siguiente. El espacio muestral yo le digo que es todo esto. ¿Sí? Vamos a suponer que el ejercicio dijera de la siguiente manera. A un Congreso asisten cuarenta personas. ¿Sí? De las cuales, y me da toda la información que está acá. Al sumar yo de esto, me da treinta y uno. No quiere decir que me quedarían nueve personas por fuera de esos. ¿Sí? Me quedan nueve personas por fuera. En el caso hipotético, vuelvo y repito, ¿cierto? De que me dijera a mí, cuarenta personas asisten a un Congreso, de las cuales nueve hablan francés, dieciocho hablan inglés, veintidós hablan español, hablan francés y español cinco, hablan los tres idiomas cuatro. ¿Sí? Entonces, yo hago la ubicación y cuento. Y me dicen, me suman treinta y uno quiere decir que hay nueve que no hablan ninguno de los tres idiomas. Entonces, el espacio muestral ya no sería treinta y uno, sino el espacio sería, sería, el espacio muestral serían las cuarenta. ¿Sí? Estoy hablando en el caso hipotético. ¿Sí? En el caso hipotético, para que lo tengan en cuenta, porque aquí puede quedar un valor por fuera, pero hace parte del espacio muestral. El espacio muestral hace parte de todo lo que está aquí, en el cuadrado este. ¿Sí? En este caso, afortunadamente, a este Congreso solamente asistieron personas que hablan español, inglés, o francés, o los dos idiomas, o los tres. ¿Listo? Para que lo tengan, para que lo tengan en cuenta. Entonces, nos toca esto, y listo. Ya quedó, el espacio muestral quedó ya treinta y uno. Vamos a responder las preguntas, porque ya estamos corticos de tiempo. Vamos a responder las preguntas. Entonces, ahora sí. ¿Cuántos, cuál es la probabilidad de que uno hable español? Ah, espérate, digo que me corrió esto acá. Espérate, digo que se me corrió esto acá. Espérate. Control, etcétera, control, etcétera, control, etcétera. Se me corrió, se me corrió. Ah, ahora, ¿qué pasó? Estamos bonitos. De las carreras no queda sino el cansancio. Espérate, pues, yo voy a correr esto acá. Y voy a arreglar esto. Ah, no, no, no. Se me corrió esto acá. Vamos a correr esto acá. Listo. Listo, ahí ya quedó. Ahora sí. ¿Cuál es la probabilidad de que uno hable español? Dígame, ¿qué sobre qué? ¿Cuál es la probabilidad? Voy a hacerle un pantallazo acá a esto porque ese no me queda. Y le envío un pantallazo. Listo. ¿Qué dividieron sobre qué dividieron? ¿Qué dividieron sobre qué? Dígame, dígame la fracción, ¿cómo queda? ¿Aló? ¿Aló? Sí, pero escuchamos. Bueno, listo. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Quiénes no hablan español acá? Dígame, ¿quiénes no hablan español ahí? Todos los que están acá. Cinco, dos. ¿Este habla español? No. Y cinco. Listo. Entonces, sería dos, cinco, siete y dos, nueve. Entonces, sería nueve, nueve de treinta y uno. Listo. Después ustedes sacan el resultado. Listo. ¿Cuál es la probabilidad de que hable español e inglés? ¿Cuál es la probabilidad de que hable español e inglés? ¿Cuál es la probabilidad de que hable francés? ¿Cuál es la probabilidad de que hable francés? Dos. Dos. ¿Dos de cuántos? De treinta y uno. Bueno, listo. Hay otra pregunta que les hago ya adicional. Sí, que no está ahí. ¿Cuál es la probabilidad de que hable un solo idioma? ¿Quién me lo dice? ¿Que hable solo uno? Sí, que hable español, o que hable inglés, o que hable francés. Diecisiete. 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 Muy bien. Diecisiete. Diecisiete sobre. Treinta y uno. Ahí vamos. Listo. Eso es todo. Ya, ciento y cincuenta y cinco. Espérenme un tratico, no me vayan a mirar a ver cuántos hay a fin. Bueno, el tío. Listo. Esto. Mañana. Entonces, ponganle cuidado. Mañana. Ya, ahorita y acá, no se vayan a matar la cabeza a los que lo han hecho, porque ya, esto, mañana, esto, yo les voy a publicar esto, un nuevo formulario para que puedan resolver el ejercicio con, con esto, probabilidad condicional y no con teorema de bañes. ¿Listo? Entonces, ténganlo en cuenta. Esto. Ténganlo en cuenta. ¿Y qué? Y mañana, de pronto, sobre el mediodía, yo creo que lo alcanzo a terminar. ¿Sí? Para que lo hagan. Lo importante es que ustedes nos hagan el próximo viernes. Entonces, vamos a hacer una actividad de refuerzo. El próximo miércoles, dentro de ocho días, vamos a hacer esto, el pre-parcial, y queda el parcial para este viernes en ocho días, que lo más probable es que lo vamos a hacer así como les estoy diciendo. Entonces, que pasen buena noche. Y los que no han terminado de responder, entonces, mañana responden eso. Que Dios los bendiga. Chao. Gracias, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao. 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 Gracias.